No está rebe, ya lo estoy esperando, le dije que llegara puntual y no llego más No sé dónde está rebe, no me hago responsable Del fraude Mi predict, la verdad no sé, yo creo que son 5 games, todas las finales ganan 5 games Pero gana 6, caramayo, creo Hola Ey, ¿te dignas en venir y ahora sí? Es que... se hizo tarde Está bien, está bien, no puso nada Lo he empezado, no te voy a pagar, no voy Mira, el rico en el chat Ya te está muy enojado O sea, un güey en el chat puso Ventana de Discord y recortas la cara de Rebe Dos mayúsculas Ah, la verdad, el blind lo hice como que bien Bien, 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 bien Lo estoy viendo Me pasé de verga, me pasé de verga Nada, pero me estoy pasando de verga, eh No, no, está la trolía, la trolía Me mentí, me mentí, aguanta, aguanta No sé ¿Dónde lo ponemos? ¿Dónde ponemos a Rebe, gente? O nos achicamos los dos y caemos los dos Pero si caben Quita la tuya En la basura Ok Oye, si les ha... ¿Estudiar este diseño? Les ha... Es que usted cree que soy noob, gente ¿Usted cree que soy cagada para esto del streaming? Dice que formó su corazón Espera No, no, es que te volteé Es que te volteé Es que te volteé Al revés, no sé Igual no sé Siento que R7 El daño es la Jinx Y la verdad que contra Hacer eso contra Annie Con así muchas amenazas Medio que en una de esas Sí puede Puede ser difícil El draft de R7 está muy puerco, vato O sea, son todas las pampas Tienen cuatro gordos y Jinx O sea Pero Está muy cerdo, la verdad O sea, sí está cerdo Pero hay un ángulo La Annie flanqueando A mí me da miedo Es lo único que tienen igual Los de 6K El TeamFence El TeamFence Capaz esto da igual Porque tiene No me gusta esto 100 mil de gol El Tamkench Siento que no vale verga la Annie mid Contra estos campeones Solo puede matar a Jinx Dime, ¿qué hace Annie mid en este juego? Intentá matar a Jinx Ahora, enfrente nunca va a hacer nada Pero Y es que el Grass es buen pil igual Grass y yo eres muy buen pil Hacer red ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué me perdí? ¿Qué me perdí? Eh... Nada Lichol, Zion El Bujón está haciendo una ruta muy rara Para sacar a nivel 3 Eh... Con red más tiempo Son lobos, raptors, colon ¡Ay, Jesús! Ah, bueno No se muere, ¿eh? Eh... Sí, se murió ¡Aaah! Ya tampoco pensé que se muriera Pero Como que hubo un poquito de De... Como que Miró No quería ir Y luego como que sí fue Y sí lo mataron Esta tonta Muy gankeadora No, no tiene flash el Diego Pero están juntos ¿No tiene flash el...? ¡Aaah! Eh... Oye, me gusta lo que está haciendo R7 ¿Están jugando? No lo matan Muy agresivo El early A ver, así lo mataron Mierda Uy, si la Jinx muere Esto es malo para ellos Ay, casi no es básico, ¿no? Obvio... Vi mal, creo Uy, esto es malísimo Pensé que era bueno, la verdad Supongo que estaban focuseando al Tampench Bien el Diego Tanqueando los hits Bien ahí, Diego Bien, Diego O sea... Lo malo de ese gang de Odi Es que Odi gankeó Midi Y le salió bien, ¿no? Y que el otro jungla no se mostró Entonces, cuando vuelves a gankear Como que... Es más fácil predecir a ese tipo Hiciste tres campos de top Vas a estar bot ¡Mierda el Diego! Cubrir ¡Oh, el Diego! ¡Oh, mira! Nah, está... Anda bélico, ¿eh? Anda bélico Sí, sí, sí ¡No, bato, no! Están, pero... ¡Oh! ¡Countergang! ¡Ay, mi Dios! ¡Ay, el oso! Bien No Shuhari ¡Corre, Shuhari! ¡Ay, el oso! El oso anda bien bélico No, no tienen nada... Están iguales De hecho, te dirías que hasta están más lentos Porque... Esto así no sé Esto así no sé A ver, ¿qué pasa en top? A ver si Bong se la da igual Bong ya defendió la wey No, no, no Ahí viene la wey Bueno, sí Chiteó una Chiteó una Estaba en herald Eso es lo que no me gustó Sentía que el Diego podía ir top Antes del herald Porque ya era gratis el herald Los dos intentaron de herald ¡Diego! No, Lani se va a morir No, por cancelar el TP y se va a morir también Le canceló el TP a Mireu y va a morir De ahí ya no Sí, tampoco de ahí ya no O sea, esto salió bien para R7 al final del día Y a la vez no Por lo que dice el Redact on Bot ¿Saben cómo? Es como... Como que ambos se van un poquito... Disconformes con lo que pasó en este swap Por decirlo Lani luego se vuelve un bot Un free kill así Muy fácil de matar ¡Uy! El TP del Sion Ahí viene Mireu Está cooking el Sion, eh Está cooking el Sion La play que nadie se espera Bueno, todos esperan esa play Claro, todos se la esperan Pero igual No, el Diego No está mal Porque nadie puede defender todo El Renk se ha culiado la torre Eso también es verdad Hay mucho... O también lo bueno de Félix Es que a veces Traspasa los tanques ¿Puedo ir al Kente? A ver, ¿qué hace? Yo estoy viendo al Diego, eh Tiene mucho rango Algunos ahí Gragas dos ítems Flash up A ver Se están viendo feo Uy Ok, ya le metió un culeado Al Renk ¡Joma! Le iniciaron al Diego ¡Naaaaa! ¡Nah! El Diego, ¿quién era? Era literalmente el Diego Estos vatos quieren matar al Diego ¡Oh! ¡Ah! Para eso era... Para eso era el Diego Ghost Flash Game Force Para adelante Triple de Snacker No, ya Snacker está aquí Ahead, cuadra O sea, ya literalmente Snacker está muy ahead ahora O sea, los vatos le iniciaron al Diego Pero como que ni siquiera estaban convencidos El Nautilio ni siquiera tiró el ulti O sea Como que nadie confió ¿Eh? A ver, que está malísimo la peli De Infinity Last Whisper Esto está check Esto no sé si está check Para Sixcaro Esto es el 3v5 3v4 5v5 Ah, vato, no hacen daño Rainbow Ah, dos hijos, sí No, 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 no No hay chance a la marea verde Se hace gigante O sea, justo la Jinx es la que tiene que Pasarse, seguro O sea, hizo un auto Guild Force Un auto más Y ya No puedo hacer más que eso Está teniendo la wey Oh, le dio el red también Muy bélico Es Naker La venganza del amigo Igual Uy, ya había que iniciar Pero cuidado, podría haber caído Su propia rampa ¡Vato, güey, chotero a Zeo! Le caminó Estaban ocupados iniciándole Se metió el Guild Force Por el culo What the fuck Se murió con Guild Force Flash Ah, la bestia, es cierto Pues la trash take tenía razón Dijo que era mejor el otro Y ya Es verdad, Naker dijo que Zeo Era cagada, básicamente Was he right? Fue el dijo que tiró el doble, ¿no? Fue el que tiró el doble De que Al final les dijo a Andrés Digan una cosa, no sé qué Sí, sí, sí Y el Naker, no sé qué No sé qué, no sé qué Y también Oh, lo tiró el doble Y soporten Yo lo escuché Y al Tamkench primero Tiene que ser Sí, ¿te diste cuenta que hizo canon Lo del Kled y el perro? ¿Por el nuevo skin? ¿En serio? Pero ese stopwatch También O sea, igual siempre fue canon O sea, la mascota de Kled es un perro No importa No importa ¿Quién usted? Parece que sí Ah, pero esto le podría hacer el cargo Porque a mí Estas tantas medias siguen presionando ¡Olé! Le decía a Mining Cuidado, mire lo que aguanta Van sus refuerzos Dios mío, mire ¡Olé! ¡O sea, tú hizo 1v3! Se logra salvar De la jugada de manera épica Aplica el cronómetro De la mejor manera posible Estoy seguro que es la cara ¡No! La Jinx no hace daño Se quedó sin mana Se queda sin mana Jajaja 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 Van a ser 5-4 Jajaja La segunda acaba de caer Sí, ¿no? La hora La ola La marea El océano completo Jajaja Sí, ¿no? Jajaja Maybe sí, ¿eh? Pero al Diego lo veo muy bélico también ¡Ey! No estoy seguro ¡Ey! Ya se fue ¿Qué significa algo eso? ¿Viste eso? Ganaron y tenía luego el KLG Sí, por ti Por ti Porque es un team ¿Por mí? ¿Por mí? Porque tú lo relegaste ¡No! Lo relegué Ya no estaba en eso Estaba antes Si le dijiste al Diego Que nos mandara saludos Cuando gane Le dejé un mensaje en Instagram Pero no creo que reíse su celular Nada, yo le mandé un mensaje En Instagram No, no respondía En el parche actual Debería jugar a Annie Con first strike Como Kodi Sí Le sacaron Flash 2 y 2 ¿Eh? 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 ¡Que su plumo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Podríamos ver otro asesinato A favor de Six Karma, Rafa Importante diferencia de últimos golpes Porque lo mencionamos en la partida anterior Como el Snacker... ¿Cuándo van a enderezar el audio? Y... Y... ¡Uy, Daivot! Aquí no se da igual ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Porque opinió con R ¡Ja, ja, ja! Opinió con R En live ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Excelente! ¡Y la tránsula! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El Diego se estaba burlando de ellos lógicamente ahí ¡Ja, ja, ja, ja! Hice demasiado tiempo La área saca muchos splits ahora Bung está tirando todas las torres, vato ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, Bung! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Si nada más la vio feo ya ¿Eh? ¡Uy! 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 Hizo mucho tiempo igual No, no, estás a morir ¡Sal de ahí! ¡Mini! ¡Llegan los refuerzos! ¡Dónde está! ¡Se va de frente! ¡Minin! ¡Llega Cody por el flanco ¡A ver si lo consigue! ¡Apa! ¡Bungi! No me gusta que sigan peleando sin ADC Eh... Un ángulo de cinco juegos Vato fue 5 por 0 ¡Oh, el viejo! ¡Y le vale madre! ¡Ey, Cody te pido atrás! ¡Cody! ¡Ah, no lo veo! ¡Ey! ¡Ey! ¡No lo veo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Los maiteos son dios! ¡Vuelve a entrar O'Flex! ¡Es un dios! ¡Y ahora es Bunga el que queda muy complicado! ¡Se cura una barbaridad! ¡Lawen! ¡No es fácil! ¡Lawen! ¡Está soleando a los dos, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Qué flash! Bueno... ¡Oh, ja, ja! ¡Casi lo que es este game! ¡No fue que nada, sí! Es ace tras ace Bueno, no fue ace Cody te pió y caminó por en medio de los tres Así como... ¿Viste? ¿Viste cuando la Nico te tira la W? Y sale como un bicho así caminando de derecha ¡Eso fue! ¡Eso fue! Y como que se confundieron, no reaccionaron a tiempo O sea... ¿De Sextna? O sea... ¡Oh, espera! ¡Pelea! ¡Pelea por nada! No hay nada que hacer, pero peleó ¡Se cagó a Cody, la verdad! Se vio muy... ¡Pussy! ¡Oh! ¡Ese! ¡Ese no! ¡Mireo! ¡Mireo! ¡Es una leyenda, vato! O sea, pues... Es el Mortal Kombat, es verdad Yo sabía que miró a banda bélico desde la entrada, rara Como abrió, no sé Pero antes con mucha más ventaja, ¿no? Ahora se le complica muchísimo El graga se le también... Siempre lo desposiciona Ángulo de cinco juegos Se lo va a robar un flick No, se hubiera quedado uno en el varón ¡No! ¡Chucari! ¡Ey! ¡Está haciendo varón! ¡Pum! ¡Pum! ¡Ey! ¡No te enojes! ¡Uy! ¡Uy! ¡El charm! Mmm... No está bueno ese... Ese choke point ¡Mirad! 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 ¿De cómo se murió Seo? Porque están peleando del peor choke point del mundo ¡Igual se murió con ulti con Flash, la verdad! No, no sé ¿Tú... Yo estaba en tu constrain Cuando vimos ese juego de Blitzcrank, ¿no? Sí Donde tenía Flash No sé Eran estos dos, eran estos dos teams Eran los Blitz y del Diego ¡Ah! Es verdad Oh Cody Oh no, otro lío No sé, la peli está Está bélico, mentira Como que decimos algo Pásalo con trans ¿Te das cuenta? Es como Ah, es un genio Igual Cody ya metió como 3 charms Bueno, desde la primera pelea En dragón, contra Bong Luego agarró a Bong de nuevo, luego volvió a agarrar Al Gragas ahí Ya, como 3-4 buenos charms No, al pasillo Corran, 6 karma Ok, R7, como que no pueden pasar todavía Oh, dejaron la posición Ahora pueden pasar, uh, pero Cody Cody está escondido Ya no, ya sí Un charm ahí, Cody No El Alistar El Alistar One shot Bien Bien La vez Una sechiza Habla muy alucinio el chat No me preocupan Pero qué bueno Para que estén al tiro Para el show de medio tiempo De De doble P Se gapearon al Diego La verdad Bodlin Salió adelante Considerando que El Saiyan Estaba Diveando El 1 Pero al final de cuentas Lo que hizo la diferencia Fue la Gwen Tirando todas las torres Bien Grande el Diego Tomando machos Un poquito más difíciles Por el team Por la comp Yo creo que El malfight de Bong Es de estar bélico No sé por qué Si tengo ese presentimiento Es que es un Tag Master Parece Suena como que La clase O sea Si está siempre 20 minutes behind Con tanques Cuidado Ten cuidado Con ese malfight No sé por qué Mirau se puso Ignite La verdad Con el spellbook Ari tiene sentido Porque Ari te olinea Pero por qué Mirau agarro Ignite también Si agarra a Clint Salía caminando Eso Ay Oh lo fallé Se lo robó Va a forzar flash O sea No se lo robó Él lo hizo Ah Ay Si 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 van a hacer 5 juegos Empezó tarde Tienen que hacer 5 juegos El mejor malfight De todos Romeo Me Mataron a Uno mataron a dos ¿Crees que llegan a quinto juego? Si Pato Todas las finales Son 5 juegos Esto es innecesario La verdad Perdieron todo Mira Si Por un extra kill No sé si es war Tampoco le negaron La primera XP La head de farm todavía O sea Sé que se ve mal Porque están a head Ya reciente Pero Les garantizo que En esta situación Bueno Depende Sacando la primera torre Cómo se pone el oro Pero estoy casi seguro Que sacó más oro Six Karma Al menos momentáneamente Depende quién gaste primero También Los bugs O sea Si sacó más oro Six Karma Pero ¿Cuál es el punto De sacrificar Renekton? Que lo único que hace Es ganar línea El flash también Ese es el comeback Flash por flash Lo van a buscar Y Cody Gilió pa' delante Uy Renata Mal fight Te pasaron de confianza Con el Chase Voltea Renata Se le complica La pegota Ah Tiene Snaker dijo Siempre dice Snaker ¿Cómo se dice? Snaker O Snakers Uy no tiene Ultima al fight Snaker One shotearon No le hace Nada al mal face Uy La Q si le pega La del True Damage Porque todavía no tiene Jackshot Cuando te da Jackshot Ya Dilo tuyo Aunque no haya Nautilus Línea de dragado No aquí ¿Qué puedo decir? Ese ajuste de cuentas La Q de Renata Y la El apretón ¿Cómo se llama? ¿Hanshick? ¿Cómo se llama? Uy ¿Cuál era el ajuste de cuentas? ¡Qué rat! ¡Uh! Seri Moment Llegó la Saya Cody Bryant ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Combactel! 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 ¡Corre! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Corre! ¡Corre! ¡Uh! ¡No lo tenió! ¡Se le complica! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! No fue nada ¡Ah! No fue algo normal Pero sí Para R7 Para R7 ¡Cuatro Pareden Please Podemos paredear Solo un tío Uno Nomás ahí Podría ser el tercero Para R7 10 likes Y paredeamos Con Talía 10 subs 10 subs Paredeamos Con Talía El Río 100 dólares Por favor Cinco subs Y paredeamos Por favor Mireu Paredeale Pues Oh Mireu Una pared ¿Por qué no paredearíamos? ¡No! Ya usó el charm Multió la serie La serie tiró B para adelante Multió la nata ¿Qué culiado le metieron al rey? A dónde le metieron al rey? No puede escapar Cae mi nin Nada que hacerle, no Fiesta para R7 Que consigue No es una pared, güey Es un muro Llora, pues Ahora sin llorar Ya Que soporten Y es preocupante Ojo con Sixk ¡Oy! Mamaste No y nadie ¡No! Pero por qué no le dijeron, gente Porque le gritaron Que era una trampa ¡No mames que vivió! ¿What? El flash con el relé Y todo Ah, no sé Ok Bato, ¿cómo sobrevivió eso? Alguien se guardó un cooldown Alguien se tuvo que haber guardado un cooldown ¡Qué bongolos! Dice ¡Ja, ja, ja! ¡Bongolos! Hace mucho que no escuchaba eso Este varón no está check Estoy seguro Tardan mucho, ¿no? Sí, Ari no tiene ulti No es que van a fightear Hugon tampoco Ah, y Odi entró con la R No van a radicar un patadero Acaba de morir Oh, shit El Diego salvó No, no, no No, no lo puedo salvar Acaba de caer Uno, cae dos, cae tres Caen cuatro Y solo Cody queda en pie Para ver su... El chat tapa los sponsors No, los sponsors ¿Qué pasó? ¿Está viendo el chat? Un flick clasheó y un tío A ver Con la repe O sea, yo entiendo el flash Pero ¿por qué ultio? ¡No, no, no! Lo apretó muy rápido No sé Renata tiene Mikaels ahora No tiene muchos celos de Six Karma O sea, pero ahora está imposible Con el Mikaels Ya recto no la haría Encima, o sea, no entendí el ulti ¿A quién le iba a pegar el ulti? Aunque hubiera flashado Del otro lado de la pared ¿Tienes que se ofreñe? ¿Mate a Rebe? No, perdón, perdón, perdón Salve ahí, Diego Corre Meaning, Pentakill Pentakill ¿Por qué no? Si tuviera Bork Si tuviera Bork Es verdad Con un build real de Renekton Sacaba Pentakill Cuidado Atento Todos calladitos Es una sorpresa Es una buscada Ahí viene con todo Odi Foco sea directo a Shuhari Sabe que hay que bajarlo rápido Para que no pueda salvar A su acarre A Borre Dios mío ¿Qué es lo que hizo? Se lanzó ¿Holt? No, ya No, ya ¿Por qué Six Karma sigue pillando a Tan Kench y no ha funcionado? Ganaron el juego de Kench El campeón que perdió fue Ari, Sion Ari y Sion perdieron ambos games ya ¿El bucón cómo va? ¿El bucón cómo va? El bucón Fue El Isin perdió No bucón Y el primer juego Odi tenía Sejuani Sejuani y Isin perdieron El bucón está normal Sí, no Odi perdió primero con Sejuani Y luego perdieron con Isin Ah, la están jugando 6 O sea, ya quería endear a él 100% Ah, vato, no puedo creer que no endearon En serio No puedo creer que no quisieron endear Voy, yo me moría endeando Ojalá le roben el Elder y pierdan Por no endear Nada, les tienen que robar el Elder y perder Mucho cuidado Viene llegando Shuhari ya Si lo logra robar Six Karma igual echa Ay, uuuh Esos vatos van 07 y 06 ¿Cuál habrá sido mi peor score en una final, Chino? ¿En una final? Sí Tendría que pensar un split Porque tú ganas las finales Es el problema Pero tiene que ser uno donde haya cargado a alguien más Pero game pues Mmm, ¿por qué no? Ah, no, no hace ni vergas contra Olas Brown La verdad No hace nada Para mí ese champion no está tan bueno como Engage Bueno, Brown Brown Oh ¿Esto está a check? ¿Dónde está el daño? Ah, se los Para empezar, para empezar Jax, Jax le gana a Olas Eso se vale Doble El doble salvamiento No sé, va a hacer Yo te doy confianza Confianza de ejecutar La ley como tú quieras en este momento, va a hacer Para mí el Jax le gana a Olas Pero O sea, Olas está bien Pues, ¿me entiendes? Y el casante no sé si está bien contra Cassio ¿Avance retorcido? ¿Qué se llama la... La del mago, cabrón Uy, se unió a los dos Se cagó, no lo mataba Ah, lo maté igual Le da un bongazo razonado a Cassio Un bongazo Un bongazo Don, a game farm Basta, no va a farme No Uuuuh, Shuhari Eh, Diego Sí, ya no tomes notas del casante de Mireo Ay, qué ganas de jugar un casantito, mire ¿Qué haces? Gente, yo no les miento Exacto, cuando le dije al brother que apostara toda su matrícula Por el game 5 No estamos mintiendo por interactuar O sea, es verdad Todas las finales son game 5 Se está lastimando con el casante Le metí toda la matrícula rey Claro Recuerden que hay un guión Sí, hay un guión En serio Antes de que empiece la liga Antes de que empiece la liga Dos semanas antes A todos los equipos Todos los jugadores Les mandan un guión De qué es lo que va a pasar Siempre, siempre Dos semanas antes De que empiece el split Hay unos guiones que están cortos Como el de Grel, por ejemplo Unos que más o menos Como el de Ace Y unos que están más deprimentes también Pero Pero todos tenemos un guión Eso está en el guión Sí, eso está en el guión Eso está en el guión Se compuso el audio acá Ustedes no notaron Bueno, ya lo notaste Pero yo lo arreglo ahorita El audio no sé El audio no sé si estaba mal Acomodo el micro donde puede No, flip Uno por uno Pero es un shutdown Esto es bueno para decir Si lo dejan ahí Por el shutdown Y no hay objetivo después Está guiche esto para R7 Pero solo decía Van a perder el primer game Contra extra Todo lo demás era del otro Chate, ahí tiene el Kraken Slayer Un aplauso Un Kraken Slayer Al fin en la final Representando A la Seguison Uy, se murió Ese vato No No Ahora sí Ahora sí Es más difícil No, es más fácil porque te dan más puntos Y ya quitaron casi todas las promos Que hay Que era lo que daba hueva de Klein B-Fight Ganando tiempo importante Ahora el Miamma Y pide a la franca Re tirada Uy, cae Envenenado hasta el tuétano No puede ser absolutamente Envenenado hasta el tuétano Hasta el tuétano No Bongazo Envenenado hasta el tuétano Y mi favorito Una palabra normal No, ahorita le diré que ahorita dijo duro contra el muro Soporte Y... Le están dando y no consejos Dijo también Cesarín, gracias por el dólar Así es su cara O sea Se va a poner bastante interesante No, no puedo culparlo Se lo roba a Nodi Está cerca Veo como a nadie Se interesa a Ponte Tiene flash, eh A ver si se lo logra impedir Shuhari A ver si entra Se viene el robo No, cayó Acaba de caer Nodi Esto sería varón Para las paredes Los aniquilaron Va llegando mi reo ¿Dónde estaba? Gracias por el sub, Juanchito Uy Aquí es el sentido que el... El bravo no me gusta O sea, siento que Leona Alistar Poli tuviera estado behind Probablemente hubieran perdido lanes igual Pero mínimo Engagea Pienso el Taric Puede funcionar en drafts Donde hay mucho engage Que es como muy lineal Por ejemplo cuando blendean Nautilus así Puedes piquearlo Pero eso también compromete a veces Lo de los AACs Porque por ejemplo En esta línea La Jinx Tiene más rango que la Aseri Y eso afecta en lane también Tipo La Jinx va a ganar lane Entonces no quieres un Taric donde pierdas Quieres un Taric donde ganas O donde vienen hacia ti Un combo que Que existía antes Era con Kalista Pero pues No No lo vas a ver realmente Tendría que ser una comp Como la de la izquierda De que todos entran Y tú con Taric Pues aniquilas eso Pero pues Tienes que tener counter Como un champion de red Este ya les dijo eh El que no apostó Todos sus puntos A Six Karma Este game A troleando Y es Jeter Mi cuerpo 95 games Ahora imagínate a los jugadores Que están ahí Siendo Ahora imagínate a los jugadores Quilenos a las 2 de la mañana No sé Sin camión Sin Uber Y hay mucha gente todavía ¿No? Ah no 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 Ya vi bien La arriba no hay tanta Pero hay gente igual No Si bien hay gente Y parados No 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 12 AM Y yo ya estoy durmiendo Ahí Zoe Es cierto Está todo venido Hasta con game 5 Zoe Que divertido La verdad En esta buena Zoe está fan Se sabe Se sabe O sea Lo hizo por los fans Lo hizo por los fans Pero en cuanto consiga El primer item Ya la Zoe Es una amenaza constante Perdese el control del mapa Te ganan los flancos Y con el pokeo Te complica muchísimo O sea Ahí Ahí Diego Ahí 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 Se puso muy bélico Ese vato O sea El vato quería el first blood No Holy shit Ahí Ahí Yo Así ¿Sabes cómo? ¿Sabes el vato quería? First blood De la league Ahí A la verga Ahí 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 La kunoichi Hacía de las suyas Queda mal La kunoichi No bro Voy a cerrar este stream Vámonos a Azteca A la verga ¿Cómo vas a decir la kunoichi? ¿Dónde está tu honor? A la verga No No vato Te juro que Minin Minin Va a soñar con eso No va a poder Si pierden No No Nunca se va a olvidar Ay Vato Yo hubiera metido la Epa Para farmearla wey Yo si me moría Muy cerca El dragón De la partida Calo no sé Nah Se pusieron ¿Qué es más useless? Cata o Action Action Porque Action puede ganar línea Catarina no puede ganar ni una línea Action sí Action sí te enfada un rato Te saca un plating Te cae el palo Hay que ver Si da la presión De alguno de los carriles Como para que Six Karma Pueda explotar Esto burbujador Milona Qué problema Parado Va a intentar salir Rojo Definitivo No No se va a ir Vato Ah pero si está No Wow Tiene que matar a City Las tapas Six Karma Ahí ya Línea dragado Línea dragado Lo dijo Lo dijo ¿Qué? Bélico Es que te digo O sea Game 5 es cuando estás más bélico Pero es cuando más pendejas haces Porque ya no Ya no da el brain ¿Entiendes? Ya no da el brain ¿Van a pelear bot? ¿Tú y tú? Ese ato está cocinando un Hexflesh Oh Ah sí mata al Nauti Sí mata al Nauti Vamos Digo Vamos Digo El Digo Balas quitae el kill Ah menos mal Menos mal Ah igual Cody roto mal Si R7 pelea este dragón Son unos drogadictos Que un solo culverizador O sea era que presionó la tecla Y listo Quedaba ahí mal parado Y de hecho Igual en parte por eso Ya que no tiene la definitiva Van a ceder No más Te sigue ganando Bubex Si Bubex tiene Cuatro Bubex tiene cuatro De ahí tú y Yeti tienen tres Pero Yeti es coach No tendrías que No sé si es justo contarlos Justo Como que si no tienes que comparar coaches con coaches Y players con players Hoy Oddy o Cody te alcanzan True 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 Manera de ser propios jugando Pokémon No solo hay mal Es un drogadicto Buonga Por parte de hoy Trato de desenganchar Mucho daño Activa la definitiva Por importar Mantenabo Flasheo Ghosteo Uy flasheo para delante la Jinx Esto puede ser No puede ser ¿Qué es esta play? ¿Qué están haciendo? Mira Anda bélico Pero no puede flashear la pared Ese es el game 5 Oh shit O sea Sería un culto Pero si ya perdieron igual Fue demasiado deep O sea No mataron al Trinda Y lo comprendo Ok Pero por qué tenían que Daiviar a la serie Se pusieron a daiviar a la serie ¿Viste? Es que la Jinx Flasheo para matar al Trinda Y ahí quedaron comitados Pero si la Jinx No flasheaba para delante Todo estaba bien ¿No? Porque tipo El Trinda Perdió todos los summoners Perdió el ulti Pero fue el flash de la Jinx La que la dejó en el ulti de serie Mal parada Estuvo curada esa ulti ¿Me están haciendo varón? Por cierto ¿Qué onda con perder la fight? Daiviar Perder la fight Varón ¡A la verga! Todos te peaban Todos te peaban Al otro lado Oh my god ¡A la verga! ¡Oh shit! Mireu va a ser pentakay Nah No No Six Karma Sí Six Karma Dieu Cuatro No hay manera de frenarlo No hay manera de pararlo Doble asesinato Para el pibe argentino Tres jugadores De la jugada Six Karma Que ahora Hay que ver Pero bueno Lo le da salarios A todos los jugadores De todas las dicas Lo sé que el smoke Está bien Se balancea un poco ¿Están pausando? No mames Que se fue en internet No se fue en net game 5 No Te imaginas Remake así Dos de la mañana Un friazo No Es que esto pasó En algún lugar No me acuerdo cuándo Pero Es como gente Ya es muy noche El venue no se renta Tan noche Es de que En serio Esto pasó en una final No creo cual Delatamos De otro lado No sé vato Siento que sí fue delatamos Sí Flipen varón Flipen varón Fuck it Esta que está en coma Ya Ey Odin está clicando Para adelante Como si tuviera lag Verga Que se murieron todos Su puta Verga Madre La mofaste Chegado La mofamos los dólares No la mofaste Tú Yo no hice nada Pa' mi culpa Puta Madre O sea Por el lado Bueno ganar Odio Otra vez O sea Si yo le dije Odio Tariana Es que ganaras Pero también se lo dije Al Diego Entiendes ¿Cómo fue eso? Cerito No 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 Era como No sé quién iba a jugar Infinity contra alguien Y en stream Dije No La verdad Infinity Quiero que va a la verga No confío en Infinity Luego llegó Cerito al chat Y dije Cerito Tienes que ganar Confío en ti Tú puedes y la verga No te vayas Ahí la Jinx quedó muy mal parada Pero por el flank Ah sí por el flank Me hizo flash No hay nada que pueda No hay saludo por el chat Es que Movistar R7 En la Movistar Arena Es too much Oye Pero si para el internet No es Movistar Cuidado que está pasando En el día a día En el minuto a minuto Se le complica a Yuhari Corriendo por su vida La Jinx está curando Qué bien la niña de dragado Se robaron el dragón Y morieron tres Espera Porque hay tres drakes Y tienen sobre ¿Eh? Ve arriba Hay tres drakes Pasados de burger Van a popear up Van a levantar ese decir Mira O sea Por lo menos ganó Odi Ganó Lions Ver que ese dato Casi rompe el escritorio Bien Lions Bien Es que ese dato Se metió un lineazo Ver que Desde que entró a la arena Osea que venía bélico Bueno ahora me da mensajes Para visitar gente Si lo pide a bongle A bongle vale verga Y lo ganó Está ahí chilling Está bien chilling El bongazo que le dio El bongazo que le dio Eso va a ser histórico Un bongazo Osea 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 Te va a alcanzar Te alcanzó ¿No? A ver Quien sabe Quien tiene fuerza Porque la copa pesa Se juntan todos Y los quiero escuchar A todos rugir Acá en el Movistar Arena A los campeones De la LL La levantó tranquilo Si trae Si trae La levantó chill Déjame decirte Odi Que ahora tienes Tres títulos Al menos en la LL En el histórico Estás equiparado con Seiya ¿Qué te parece esta información? Contento Y la verdad Nunca me ha importado Cuántos títulos tengo No sé ni cuántos títulos Tengo con Lions Pero En general Me da gusto Volver a tocar la copa ¡Qué genio! No quiso decir nada Es Pussy Es Pussy Estaba listo por responder Estaba listo por responder Estaba listo Estaba listo Se culió Se culió Se culió No quiso decir nada